Jornada decisiva en la Champions League Es el desenlace de la fase de grupos En vivo desde Belgrado Estrella Roja ante Manchester City Le reiteramos el saludo desde Belgrado Estrella Roja se enfrenta al Manchester City Cierra en el grupo G de la UEFA Champions League El City de Pep Guardiola con un cuadro muy, muy alterno Será primero de grupo el Estrella Roja No podrá salir del último lugar Ya no aspira ni siquiera a Europa League El grupo G está completamente definido Y a Guardiola obviamente no le interesa el paso Perfecto, ahí está el City con 15 El Leipzig con 9 Será también equipo de octavos de final Young Boys, el cuadro suizo aseguró Presencia en Europa League el próximo semestre Y Estrella Roja último lugar Junto a Hugo Salcedo estaremos en esta transmisión Desde Belgrado, ahí está Estrella Roja Contra el Manchester City A continuación Continuación La previa está siendo presentada por Leis WTW